Carmen Lávildoso, ex ministra de la Mujer y ex ministra de Trabajo, también es socióloga, ha estado en nuestra ciudad dando una ponencia acerca de la coyuntura nacional en un evento organizado por la coordinadora de ONGs de Arequipa, cuyo objetivo era precisamente tratar temas de la coyuntura nacional en un año pre-electoral y en épocas en que la crisis y en general los sucesos políticos de nuestro país llevan un poco al desconcierto. Muy buenas noches, señora Vildoso, muy bienvenida Arequipa. Buenas noches, es un gusto estar aquí, en realidad debo aclarar que no he sido ministra de Trabajo, sino viceministra en ese ministerio durante el gobierno anterior. Cierto, cierto. Bueno, muy bien. Háblenos, extiéndanos un poquito esta charla, que seguramente resultará muy interesante para la población en general. ¿Qué piensa usted de la coyuntura actual? Nos llevará, digamos, si no hay cambios, nos llevará a un proceso electoral sereno donde realmente la población pueda elegir mejor sus autoridades de lo que ha venido ocurriendo. Es muy importante que cada gobierno que tenga nuestro país, mirándose el futuro, nos aproxime a metas que hagan de nuestro país un país donde se elimine la pobreza, se fortalezca la democracia, nuestra economía se desarrolle más, y la descentralización también prospere. Y en ese sentido es muy importante que todos los ciudadanos puedan, a la hora que van a votar, estar debidamente informados respecto a los problemas más acuciantes. Ahora, problemas en nuestro país siempre ha habido y los habrá. La cuestión es cómo los abordamos, cómo los encaramos. Hasta ahora hemos tenido un gabinete, el encabezado por el señor Jorge del Castillo, que fue abruptamente interrumpido por la crisis de los petroaudios. Luego tuvimos otro gabinete, el encabezado por el señor Yu de Simo, en el cual tuve el gusto de participar, que tuvo una crisis provocada por el conflicto de Bagua. Ahora tenemos un tercer gabinete, que ojalá pueda tener estabilidad. ¿Cómo manejamos las situaciones críticas de tal manera que la estabilidad sea constructiva para el país? Evitando situaciones como las que han llevado a crisis en momentos anteriores. Por ejemplo, garantizando que haya transparencia en la gestión pública y que los manejos corruptos no prosperen. Por ejemplo, propiciando el diálogo a todo nivel. Cuando una población se levanta, no asumir que lo hacen porque son irracionales. Descalificarlas. Y no saben lo que les conviene. Sino entender que tienen razones y que a veces lo que nos parece sin razón tiene motivos que hay que comprender y saber dialogar con ellos. Porque cada uno tiene una verdad que hace parte de lo que es la ciudadanía, que es rica y diversa en nuestro país. Ahora, hacia el futuro, podemos pensar que el país podrá remontar la crisis económica que felizmente no nos ha afectado tanto como podría habernos afectado. En la medida que la gestión pública se haga más eficiente. Y hay programas que se han implementado dirigidos a que la gestión busque resultados efectivos. Eso es algo que hay que seguir trabajando. Pero también hay que pensar, por ejemplo, que hay aspectos que nos pueden afectar en mayor medida, como el cambio climático, que todavía no estamos tomando en cuenta. No somos conscientes. No somos conscientes. Entonces, una agenda electoral desafiante para los partidos políticos que quieran ser gobierno a nivel regional o gobierno a nivel nacional, debe considerar, por ejemplo, cómo priorizar cada vez más la inversión en la infancia a través del tema de la nutrición, de la salud y de la educación. Debe considerar cómo logramos que el desarrollo económico combine de manera armoniosa las potencialidades de cada región, en la minería, con la agricultura, con un manejo apropiado del ambiente, de tal manera que el país preserve su biodiversidad. Cómo evitar que el cambio climático nos afecte. La lucha contra la corrupción como un elemento fundamental. Estos deberían ser algunos de los elementos que... Indispensables en la agenda. Indispensables en la agenda. Del debate. Bueno, usted justo ha tocado, como ejemplos, cómo acabó un gabinete presidido por Jorge del Castillo y luego por Jehu de Simón. Uno por temas de corrupción y otro por temas de falta de diálogo. En el fondo, falta de prácticas democráticas en el país. Bueno, cómo estos temas se pueden, aparte de mencionarlos como esta agenda, inscribirlos más en una agenda regional. Porque acá, por ejemplo, hay muchos conflictos también, también con mineras, también con industrias extractivas en general. Hay unas fábricas de harina de pescado que están instalándose en el litoral contra lo que desea la población, por lo menos lo que manifiesta. En fin, hay una serie de conflictos latentes y también hay altísimos grados de corrupción que, como no tienen, digamos, el reflector de la prensa nacional puesto en las regiones, muchas veces quedan y consolidan esta tradición de la impunidad. Ahí tenemos un problema también de centralización en todo sentido. ¿Usted lo ha podido percibir? ¿Cómo se ve desde Lima esto? Bueno, las noticias regionales son muy pocas y las grandes emisoras nacionales realmente le dan mucho peso a lo que sucede en Lima. Y además, en general, los grandes medios alimentan un círculo vicioso que gira en torno al morbo. Entonces, como vemos siempre, los noticieros son sangre, están dominados por la sangre, los accidentes de tránsito o los crímenes ocupan tal peso o los chismes de la farándula que limitan el espacio para tratar aquellos temas que son relevantes tanto para el país como para las regiones. Y estos temas de logros, lo que se viene logrando en las regiones o los problemas de las regiones deberían ser parte también de las preocupaciones que podemos compartir. Por ejemplo, en la mesa redonda que hemos tenido en el Ateneo ahora, otros de los expositores, por ejemplo, José Lombardi, hablaba del desarrollo económico que hay en el norte y cómo los empresarios en Arequipa podrían aprender de sus colegas del norte las iniciativas empresariales que hay en el norte. También yo llamo mucho la atención, por ejemplo, sobre el avance que hay en lugares como Junín en materia de desarrollo social, donde hay experiencias que combinan nutrición, salud y educación en primera infancia que son muy importantes. O hay gobiernos regionales que vienen invirtiendo en proyectos de desarrollo productivo a nivel rural. Estos logros de determinadas regiones hay que levantarlos también para que los conozcan otras regiones y vean cómo se ha podido afrontar esto de manera exitosa. O por ejemplo, en San Martín, en la región de San Martín, se ha podido hacer retroceder los cultivos de coca de una manera impresionante y se han desarrollado cultivos alternativos como café y cacao de una manera que es digna de destacar. Todas estas buenas noticias que hay a nivel de regiones y que contribuyen también al avance del país deben ser destacadas, así como también hay que ver los problemas para ver cómo los superamos. Gracias. Gracias.